Oye bro, ¿qué está pasando? No te desconcentres, no te desconcentres Vuelve y haz lo que tengas que hacer y lo haces, sin excusas, sin nada, sin nada Vas y lo haces, vas y lo haces Sé positivo, sé positivo, sé positivo Tenemos algo en el cerebro que si lo creemos puede pasar Así que créetelo, porque nadie se lo va a crear De verdad te digo, ve y concéntrate y hazlo No despareces tu tiempo, ¿ok bro? Gracias por ver el video